Hola, bienvenidos familia de CGI. Vamos a charlar hoy sobre cómo usar los complementos directos e indirectos, los pronombres reflexivos, todo esto en contextos médicos. ¿Por qué? En mis clases los alumnos se preguntan, ¿cómo distingo si el complemento es directo, si el complemento es indirecto? ¿Cómo uso la doble sustitución y cómo sé quién es quién en la oración? Mi primera recomendación, vean el curso que Rory les incluye en este enlace. Como ven, aquí tienen unas indicaciones básicas de cómo usar los objetos directo e indirecto. Van a hablar de cómo reemplazarlos por las palabras o pronombres que corresponden a cada persona y van a tener un video que explica complementos directos, uno que explica complementos indirectos y finalmente van a tener una explicación de cómo funciona la sustitución doble. Todo esto significa que van a poder tener una base sobre cómo comentar cada una de estas situaciones. Ahora, en esta pequeña presentación, nosotros vamos a hacer un repaso rápido con gráficos. Primero vamos a hablar de los pronombres personales. Estos son yo, tú, él, usted, ella. Estas son todas palabras en singular y después tenemos los plurales. Como ven, en este cuadro podemos ver que a cada uno de los pronombres personales les corresponde un preposicional y ese nos va a dar la indicación de cuál va a ser el pronombre de objeto directo y el pronombre de objeto indirecto. Por las dudas les recuerdo, objeto directo es lo mismo que complemento directo. Objeto indirecto es lo mismo que complemento indirecto. Con tú vas a usar a ti, con usted vas a usar lo y la, dependiendo de si se trata de una palabra femenina o de una palabra masculina y vas a usar le cuando vamos al objeto indirecto. Lo mismo pasa cuando vas con él o ella, entonces vas a ir con lo si es masculino, con la si es femenino y con le si es cualquiera de los dos en objeto indirecto. Con el objeto directo indirecto, cuando pasamos a los plurales, van a ver que también tenemos correspondencia. Nosotros corresponde con nos, ustedes van a tener los y las, el plural de usted, y con ellos y con ellas también van a tener los plurales de la misma forma que funcionaba en los singulares. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Los asociados médicos que quieren hablar español buscan un curso en CGI. Cuando lo encuentran, se deciden a empezar rápidamente. Las clases son todas las semanas. La semana pasada, la profesora nos dio más tarea que nunca. Nos pidió que nos levantemos de la silla para bailar una cumbia. Una estudiante la miró y le dijo, ¿qué le pasa? Y la profe dijo, es una broma. Feliz día de los inocentes. En estas oraciones, las del principio, podemos ver los complementos en acción y los reflexivos también. Cuando lo encuentran, se deciden a empezar rápidamente. ¿Qué encuentran? El curso. ¿Quién se decide? Los asociados médicos. En la segunda oración del segundo párrafo, pueden ver, nos pidió que nos levantemos. La oración anterior nos habla de la profesora y de nosotros, los alumnos de MMS. Cuando la oración usa nos, sabemos que se refiere a nosotros, los que estamos contando esta historia. Pero cuando la estudiante dijo, ¿qué le pasa? No sabemos a quién se refiere solo por ver la palabra le, porque podría ser usted, él o ella. Pero el contexto sí nos lo dice. La miró y le dijo, está hablando de ella, la profesora. Lo que se confirma en la siguiente frase cuando la profe le contesta. Usamos claves de contexto y de relación, viendo quién habla con quién y de qué están hablando. Recuerden, para saber si el objeto es directo o indirecto, vamos a preguntarle a la oración. ¿Qué? Y la respuesta es un objeto directo. ¿Quién? ¿A quién? ¿Para quién? Y la respuesta nos va a dar el objeto indirecto. Y también tenemos que recordar que si hay dos objetos combinados, vamos a ver la sustitución doble. Es decir, C más LE, porque nunca usamos LE más LE, sino esta forma para no duplicar palabras en español. Ahora, miren atentamente a esta diapositiva y van a ver que tenemos varias palabras que están subrayadas, marcadas, para que ustedes las miren y piensen. ¿Se trata de un objeto directo o se trata de un objeto indirecto? Pausen el video, tómense un momento y pregúntenle a las frases, pregúntenle a la oración. ¿Qué? Para saber si es objeto indirecto o quién, a quién y para quién, para saber si es objeto indirecto. Después, avanzamos con el video y seguimos viendo más ejemplos. Señor López, el estudio ha confirmado que Tito tiene streptococco, así que tiene que darle un antibiótico cada ocho horas por diez días. No deje de dárselo si le baja la fiebre y si se siente mejor. Él necesita completar toda la dosis para curarse completamente. Tome las instrucciones, por favor. Sí, tómelas. Están aquí. Y tú, Tito, puedes elegir tres stickers hoy, los que más te gusten. Muchas gracias. ¿Sólo me vas a dar tres? Fíjense en este relato. Sonia habla con el papá de Tito usando usted y con Tito usando tú. Por eso, cuando le da indicaciones al papá sobre lo que Tito necesita, le dice, tiene que darle. Correcto, las instrucciones. Sonia usa el sufijo LAS. Noten que Tito, además de querer muchos stickers, trata de tú a la enfermera y aplica el pronombre ME, vas a dar, porque está hablando de lo que Sonia le va a dar a él mismo. Bueno, Tito, sé que te duele la garganta. Tu papá va a darte un medicamento que te va a hacer sentir mejor. Yo quiero sentirme mejor ahora mismo. Vas a tener que ser paciente, pero en un par de días vas a sentirte mejor. Yo voy a hacerte mi famosa sopa de pollo. Vas a ver qué bien que nos hace a todos en casa tomarla. Que le vaya bien, Doña Sonia. Aquí vemos varias personas y varios pronombres en juego. Sonia le dice a Tito, Sé que te duele la garganta, porque lo trata de tú. Tu papá va a darte un medicamento que te va a hacer sentir mejor. Sonia le dice todo directamente a Tito. Tito habla de sí mismo. Quiero sentirme. Y después el papá habla primero con Tito y luego con la enfermera. Es bueno intentar visualizar a las personas que son parte de la situación cuando estamos usando estas pequeñas palabritas y así decidir bien cuál usamos. Cuando usamos el mandato, las reglas se aplican igual. En este último ejemplo, Sonia está hablando con una nueva madre sobre nutrición y cuidado del bebé. Dele el pecho a su hijo. Es muy nutritivo y también le da inmunidad. No lo acueste boca abajo cuando está dormido. Acuéstelo siempre boca arriba. Cuando esté despierto, póngalo boca abajo para que pueda acostumbrarse y tener fuerza en la cabeza también. Vamos a terminar como siempre con un comentario. ¿Pueden pensar en alguna historia del problema donde el paciente hable de sus antecedentes familiares y personales y prestar atención a los usos de estos pronombres? Tómense un tiempo. Pausen el video. Y como segunda parte, piensen en qué forma pueden diferenciar las instrucciones si se las dan directamente al paciente o a un cuidador o a la enfermera encargada de su cuidado en el hospital. Gracias por compartir con nosotros. Si tienen preguntas, no duden en ponerlas en nuestras áreas de preguntas. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.